El actor se transformó de hombre a mujer, y no faltaron las comparaciones con la conductora de hoy, Andrea Legarreta. El actor Carlos Gascon se transformó de hombre a mujer, y no faltaron las comparaciones con Andrea Legarreta, del programa Hoy, al ser invitada Carla Safía, como se llama ahora Carlos Gascon, al programa de Televisa. Los televidentes no esperaron para comparar su rostro con la de Andrea Legarreta. Parece prima o primo de Andrea, escribió un usuario en el video donde Gascon habla de su transformación. Carlos es más guapa que Andrea Legarreta, dijo otro seguidor del programa. Hasta aseguraron que tenían la misma voz. Tiene la misma voz que Andrea, señaló otro seguidor de YouTube. Adchoices advertising real invented by the ads. Es cierto igualitas Andrea y Carla, ¿hermanas? Dijo otra fan. Parece hermana de Andrea, escribió otro usuario. Actor de Nosotros los nobles Gascon es un actor español que fue conocido en nuestro país por su trabajo Nosotros los nobles. También estuvo en producciones de El Señor de los Cielos 2 pulgadas, Hasta el fin del mundo y Corazón salvaje. Nació en Madrid el 31 de marzo de 1972. Sigue leyendo, Emiko se desmorona ante crisis económica. Denuncian malas condiciones y tratos a alumnos en secundaria. 22 vinculan a empresario por desaparición forzada de su ex esposa Diana Lizette es leonesa surfista desaparecida en Croacia. Padres solicitan ayuda para buscarla. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas. Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx